Un intercambio regional de empoderamiento económico de la mujer a partir de productos de la agrodiversidad y alternativas para la adaptación al cambio climático tuvo lugar en las instalaciones de Fudeviol en Pérez Celedón, donde además se llevó a cabo una destacada exposición de productos centroamericanos provenientes de la agrobiodiversidad. Representantes de varias organizaciones participantes, entre ellas Acopidecha, Agaedrú, Amekup, Amacobas, Copeaza, Copice, La Sureñita, Mayan Futur, Mesilane, Nuevo Campeche, la Comunidad Arusa y la Asociación Huizapán, Memoria Histórica de Santo Domingo de Guzmán, presentaron una amplia variedad de productos en la exposición. Los visitantes pudieron encontrar artesanía, productos cosméticos elaborados a base de miel y cacao, derivados de la nuez de marañón, harina de tubérculos, especies, café, cacao, cúrcuma, productos orgánicos, miel de abeja, entre otros. Posteriormente se llevó a cabo una productiva discusión y análisis de diferentes temas. La actividad destacó la importancia de impulsar el papel de las mujeres en la agrodiversidad y su capacidad de adaptación al cambio climático, mostrando cómo la diversidad de productos y emprendimientos liderados por mujeres contribuye al desarrollo sostenible en la región. Este encuentro reunió a destacadas líderes y representantes de diversas agrupaciones comprometidas con el empoderamiento de las mujeres y la sostenibilidad en la región centroamericana. El Intercambio Regional de Empoderamiento Económico de la Mujer es parte del Programa de Agrobiodiversidad Indígena y Campesina en Centroamérica y cuenta con el apoyo financiero del Ministerio de Cooperación Alemana a través del Banco KFW, siendo implementado por ASICAFOC. Gracias. 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 Gracias.